Vámole, vámole. Estamos grabando aquí, transmitiendo desde la ciudad de North Miami, en la florida de Estados Unidos. Esta es una de las participaciones de todos los nicaragüenses que se hace año con año. El Día de Acción de Gratia, o sea, lo que le llaman acá el Día del Pavo. Así que aquí andamos representando a Nicaragua. Y como pueden ver, andamos representando a los azul y blanco. Aquí no existe nada de rojo y negro, ni nada por el estilo. Esto es azul y blanco. Ustedes pueden ver aquí en North Miami. Ya ven, ya ven, azul y blanco la ropa, el vestidito. Y la gente, vestidita de azul y blanco. Vamos representando, como les digo, a los azul y blancos. A nada, ni a nada, ningún partido político, ni nada por el estilo. Menos rojo y negro. Así que pueden ver la gigantona. Allá va la doña. Y aquí, nuestra bandera azul y blanco. Ya ven, nuestra monja. Y aquí ven nuestros caballistas, nuestros típicos, que nos presentan la cultura nicaragüense. Y aquí podemos ver. Estoy transmitiendo aquí el señor Mauricio Guillén, representando a los típicos de Nicaragua en Miami. Y allá va el doctor Barbudo Peludo. Allá va Don Pancho. Y aquí viene Don Norby, Doña Jennifer, representando a los típicos de Nicaragua y representando a Nicaragua. Acá en Miami, Florida. Y para que vean, miren como lo mantiene limpia la cosa. Lo que cagan los caballitos, hay que recogerlo. Ya ven, ya ven, ya ven. Y aquí la participación es mutua. Ya ven, aquí no es cuestión de que son los machos. No, no, no. Aquí las mujeres también apoyan. Y las mujeres participan en las actividades. Especialmente, bueno, normalmente ya son las organizadoras. Porque son más campeonas para eso, la verdad. Para organizarnos. Nosotros los hombres somos un desastre. Aquí les voy. Representando lo bonito, lo bonito, lo bonito. Y estar aquí representando a Nicaragua. Bueno, y esta gente pone música moderna. De allá de los 80 y toda esa baila. De los 70 y qué sé yo. La música pinolera. La música de marimba. La música de chicheros. Todo eso se comparte aquí con esta gente. Y lo más bonito de todo, que la gente nos da su apoyo. En todo lo que nosotros hacemos igual. Aquí nos reunimos de diferentes culturas. De diferentes partes. Aquí pueden ver. Luego les estaré presentando. De otra gente. De otras culturas. De otros lugares. Este es muy bonito este año con años. Este año con años que se hace. Y entonces hay una invitación especial de parte de la ciudad. Aquí a los típicos de Miami. De seis. Así que. Bueno, luego les hago otro videito. A ver qué es lo que pasa. Saludos, 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 saludos. Saludos, saludos, saludos a todos por ahí. Bendiciones.